Hola a todos y todas, bienvenidos a otra charla de Revela. Hoy día tenemos a Rolando Kindelan, alumno de doctorado del DCC, que nos va a dar una charla sobre análisis topológico de datos, antecedentes, actualidad y perspectiva. Entonces, súper interesante, es un tema que Rolando trabaja, y en varias charlas nos ha hablado al respecto. Yo, por lo menos, me considero muy ignorante en el tema, así que tengo muchas ganas de aprender. Así que, bienvenido. Originalmente, Rolando es de Cuba, estudió ahí ingeniería informática, es un magíster también, y trabaja mucho en temas de análisis médico, con datos médicos. Y hoy en día soy doctorado con Nancy Hitchfeld y con Mauricio Cerda, que es como profesora, junto acá al DCC, trabajando en la Facultad de Medicina. Así que eso, Rolando, dale nomás. La audiencia es tuya, el escenario es tuyo. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. No, la idea de este tema empezó porque yo quería hacer como un doctorado en análisis de movimiento. Entonces, las técnicas más recientes de análisis de movimiento involucraban como un poco de matemática así avanzada, como álgebra, topología y todo eso. Entonces, me metí a aprender. Y entonces, cuando llegué a este tema de análisis topológico de datos, ya me enamoré y dejé el análisis de movimiento como si fuera un caso de estudio. Entonces, ahora yo les voy a tratar de transmitir un poquito o sea, la pasión esa que me entró a mí con este tema. A ver si a ustedes también les gusta, les llama la atención. O si quieren, tienen intenciones de adentrarse en este mundo o de colaborar en algo. Estoy abierto. Entonces, lo que la charla estaba más o menos organizada desde el punto de vista de, primero, hablar como, desde el punto de vista de cómo surgen estas cosas, todos los antecedentes, después, más o menos las técnicas fundamentales, el background mínimo, o sea, por arribita, algunas aplicaciones, cómo se usa, y finalmente, algunas de las perspectivas que tengo yo y que existen en general en el área. Entonces, todo empezó porque, o sea, vamos a hablar, la topología algebraica, es esa matemática que siempre decían por ahí, que los matemáticos trabajan en problemas que no saben ni para qué sirven, trabajan en cosas muy abstractas. Bueno, eso se referían a la topología. Entonces, con el reciente uso de Machine Learning, el análisis de datos, el incremento del poder computacional, se han empezado a utilizar muchas de estas técnicas de topología algebraica en el análisis de datos. Entonces, una de las motivaciones fundamentales está en los métodos no lineales de reducción de dimensiones, de detección de ruido, detección de características y todas estas cosas. Entonces, el mantra fundamental que dio origen a toda esta historia es que los datos tienen forma, y la forma importa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno, por ejemplo, me gusta hacer la analogía, ¿no? De que el Machine Learning convencional, D-Learning, todas estas técnicas convencionales de análisis de datos, serían como buzos, ¿no? Que ven, por ejemplo, los corales y las cosas que hay debajo del agua, localmente, o sea, físicamente, ven las cosas, las tocan, las manipulan y eso. Entonces, el análisis topológico de datos, la topología como tal, sería como, no sé, algo que está por encima del agua, que puede ver, por ejemplo, que el coral tiene una forma determinada, determinada, tiene ciertos patrones que son globales, ¿ya? Y que pueden brindar información importante a la hora de hacer un análisis de datos específicos o de forma genérica. Entonces, eso provocó que se aplicaran técnicas de este tipo de análisis topológico de datos para entender mejor qué permanecía constante cuando, ante deformaciones continuas, ¿ya? De los datos, ¿ya? Y eso, entonces, dio el origen al campo análisis topológico de datos o TDA, como se le conoce en inglés. Básicamente, los bloques, ¿no? Que construyen esta teoría son los símplices y los complejos simpliciales, porque cuando uno intenta aplicar técnicas de topología algebraica a un conjunto de datos, como tal, la topología algebraica funciona sobre espacios topológicos. Entonces, uno lo que tiene que hacer es tratar de convertir el conjunto de datos en un espacio topológico. Pero, cuando, como los espacios topológicos son continuos, ¿no? Y las computadoras son, como decir, finitas, tienen representaciones finitas, la idea es crear espacios topológicos que sean discretos. Y, entonces, la forma más simple de crear un espacio topológico discreto y que sea equivalente, topológicamente hablando, al conjunto de datos, o sea, a la topología que debería tener el conjunto de datos, son los complejos simpliciales. O sea, ¿por qué digo esto? Porque, al final, muchas de estas técnicas de manifold learning y de análisis no lineal de conjuntos de datos, se basan en una asunción que se llama, ¿cómo decir?, la hipótesis del manifold, o la hipótesis de la variedad, que significa que tú lo que tienes en tu dataset sería como un subsampling de un manifold o una variedad determinada que está encajada en el espacio con la dimensión de los datos. Entonces, lo que hace el TDA es tratar de entender cuál es ese manifold que hay por debajo o esa variedad que hay por debajo y para eso lo que hace es usar una discretización de ese espacio que es lo que serían los complejos simpliciales. Entonces, los complejos simpliciales están formados por simples, que vienen siendo como generalizaciones de triángulos a distintas dimensiones. Por ejemplo, un punto viene a ser un cero simples o un cero simplex, una arista, un uno simplex, un triángulo, dos simples, y así sucesivamente. La idea general es que la cardinalidad del conjunto de elementos es la dimensión más uno. O sea, si el triángulo tiene tres elementos, sería dimensión dos. Entonces, cualquier subconjunto de un símplice va a ser una cara del símplice. Y en total, cada símplice puede tener dos a la Q, o sea, dos a la dimensión más uno elementos. O sea, el conjunto potencia de todos sus subconjuntos. Entonces, el complejo simplicial va a ser como una colección de símplices, pero que están pegados con un símplice también. O sea, no puede estar, como decir, eso es lo que significan estas dos propiedades de acá. Por ejemplo, para cada símplice que pertenezca al complejo... Ronaldo pregunta, acá los puntos están en el rehenes, ¿no? Sí, sí. Acá, o sea, acá un punto viene a ser cualquier cosa que se pueda tratar como... O sea, que sea parte de un espacio métrico. Tenga una métrica asociada. No importa que sean datos mixtos, que tengan componentes faltantes, porque cuando hay componentes faltantes, uno también puede crear métricas para manejar. Pero bueno, eso también quería hablar, pero creo que no me va a dar tiempo. Pero bueno, si alcanza. Entonces, lo que yo decía es que por cada símplice que pertenezca al complejo, cada cara también va a ser parte del complejo. Y para dos símplices que pertenezcan al complejo, su intersección tiene que ser una cara común. Por ejemplo, acá en el tetraedro y el triángulo, la intersección de ello es una cara de los dos, que sería la arista S2-S5. Entonces, ¿el complejo sincicial es como el elemento core del análisis topológico de datos? Claro. Tú puedes ver un complejo simplicial como si fuera... Como si fuera una generalización de grafos a altas dimensiones. O como un tipo específico de hipergrafo. Tú sabes que los hipergrafos son como grafos que en vez de tener aristas entre dos nodos nada más, tiene, por ejemplo, por aristas... Las aristas se crean entre conjuntos de nodos. Entonces, el complejo simplicial viene a ser como un hipergrafo, pero que tiene la propiedad que es cerrado bajo inclusión de sus conjuntos. Tiene que tener todos los subconjuntos de cada conjunto que tú tengas en el complejo. Entonces, esto se ha usado mucho para modelar relaciones de alto orden, que los grafos no pueden capturar, porque los grafos normalmente modelan relaciones por pares. Inclusive, por ejemplo, en un grafo, acá, cuando tú tienes este hueco de acá, S1, S2, S7, en el grafo de esto sería como un tres cliques. Pero no es lo mismo un tres cliques. O sea, en el grafo tú no puedes hacer diferencia entre el tres cliques este que tiene un hueco y el triángulo que está en amarillo. Pero acá sí. Acá una cosa es relaciones por pares, que serían tres aristas, un ciclo de tres aristas, y las relaciones entre los tres al mismo tiempo. Es como, por ejemplo, los papers. Hay tres personas que son coautores los tres de un paper. No es lo mismo que haya tres personas que por pares tienen papers. Pero ningún paper entre los tres. ¿Entiendes? Entonces, con esto tú puedes diferenciar esos tipos de cosas. Entonces, algunos de los complejos simpliciales más populares serían el CHEC y el RIPS. Que el CHEC viene siendo como el complejo que realmente representa, o sea, el que mejor aproxima la topología que debería tener el conjunto de datos, o sea, la variedad esa que subyace al conjunto de datos. ¿Ya? Porque el CHEC viene de una cosa que se llama el teorema del nervio, que eso lo que hace es que cuando tú creas, ¿cómo se llama? Covers. No sé cómo le dicen. Envolturas. Creas envolturas alrededor de todos los puntos, de forma tal de que tú cubras el espacio completo. Cuando tú le haces el nervio de eso, que sería como por ejemplo, cada vez que haya intersecciones entre cover, tú tiras aristas, ¿no? Pero si las intersecciones entre varios cover son no vacías, entonces tú rellenas los cliques. Por ejemplo, eso es lo que dice acá. Como decir, si creas bolas abiertas alrededor de cada punto con un radio épsilon, entonces cada vez que se intercepten con intersección no vacía, eso va a formar un símplice del conjunto CHECK. Por ejemplo, acá hay dos que se interceptan y creas esta arista. Pero entonces estas tres acá, que tienen intersección entre las tres no vacías, crean triángulos por acá abajo, que es diferente de esta de acá, que crea un hueco acá, y por eso está en blanco acá. Pero el CHECK es como muy difícil de computar, porque hay que chequear constantemente todas las posibles intersecciones. Y entonces por eso hay una versión más relajada del complejo que se llama Vietor y Frips, que lo único que tiene en cuenta sería la distancia entre pares de elementos. Si la distancia entre pares de elementos es menor o igual a un radio determinado a una distancia, entonces esos elementos pertenecen al complejo. Entonces, por ejemplo, para tres puntos, que entre los tres por pares cumplan esa condición, ya automáticamente el triángulo o el tetraedro, cualquier símplice de dimensión mayor, existe automáticamente. Entonces, esa propiedad que tiene el Vietor y Frips es muy importante, porque permite hacer los cómputos, o sea, hacer el cálculo mucho más eficientemente que con el CHECK, a pesar de que el RIV tiene más elementos. Entonces, esto les dicen complejo bandera, porque ya con tu calcular el complejo de una dimensión, o sea, calcular el complejo o el grafo del complejo, que sería el uno esqueleto, que eso es como hasta la dimensión uno, o sea, tener en cuenta los vértices con las aristas nada más, cada vez que encuentras un clique en el RIV, tú sabes que automáticamente va a estar lleno. Entonces, no necesitas realmente gastar toda la memoria que requeriría almacenar el complejo completo. Entonces, entre los dos existe una relación muy estrecha que sería que para un mismo valor de épsilon, para un mismo radio, el RIV va a tener lo mismo símplice que el CHECK, pero va a tener algunos más. O sea, significa esta relación de acá, como que el RIV sería igual que el CHECK, pero a un radio menor, con un radio menor, porque como nada más le interesa en la distancia, no hace falta que se llegue a sellar la intersección entre más de dos esferas. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí surge un problema que es probablemente nepejar, no sé, ahora no me acuerdo bien, pero es muy difícil, que ni siquiera se intenta resolver, y es cómo saber cuál es el valor de épsilon que realmente te representa la variedad o la topología de tu conjunto. Este es como uno de los problemas fundamentales, pero al final lo que se hace en el área es trabajar con todos los posibles valores de épsilon al mismo tiempo, hasta un límite que se defina. Entonces da lugar a lo que se le llama filtración. Lo que se hace entonces es crear las bolas alrededor de los puntos. Es una manera de computar el complejo, pero no es la única. Lo que pasa es que yo lo explico así como para que sea más intuitivo. Cuando uno empieza a incrementar el radio, las bolas como que van creciendo alrededor de cada vértice, y entonces se empiezan a interceptar y van apareciendo y desapareciendo algunas características topológicas. Las características topológicas, yo puse aquí, como en esta imagen, algunos ejemplos de lo que significa eso. Características topológicas pueden ser, por ejemplo, componentes conectados, que es lo mismo que se le llama, por ejemplo, clústeres. Inicialmente, como todas las bolas van a ser con radio cero, tú vas a tener tantas componentes conectadas o clústeres como puntos vas a tener. Entonces, a medida que el radio va aumentando, esos puntos empiezan a sellarse, o sea, empiezan a mezclarse entre ellos. Las componentes se empiezan a mezclar, y entonces empiezan a aparecer otros tipos de características topológicas de mayor dimensión, como los ciclos, unos ciclos, dos ciclos, tres ciclos. Entonces, eso de los ciclos serían, por ejemplo, colecciones de colecciones encadenadas de símplices que están unidos por un símplice de dimensión menor, menos uno. Por ejemplo, acá, esto que está marcado acá es un ciclo normal, o sea, un ciclo de los comunes de los grafos, pero es un uno ciclo porque lo que se conecta son unos símplices, que serían aristas. Entonces, están conectadas por un símplice de dimensión menos uno, que sería el símplice de dimensión cero, que son los vértices, o sea, cadenas de aristas conectadas por vértices, pero también, por ejemplo, acá aparecen cadenas de triángulos que se conectan por aristas, ¿ya? Y entonces, cuando se empieza, cuando aumenta mucho el radio de las bolas, se van a sellar también los ciclos y van a aparecer otras cosas, ¿no? Y entonces, se captura en un proceso que se llama homología persistente, lo que hace es que captura la evolución de todas esas características topológicas, ¿ya? Esa evolución se captura en términos de su ciclo de vida, cuándo surgió y cuándo desapareció o se volvió una característica que ya existía, ¿no? y entonces, eso se representa con estos tipos de representaciones que hay acá que se llaman barcodes, esta de acá, y código, o sea, y diagrama de persistencia que es esta. Entonces, básicamente, el barcode lo que hace es que te, en X, pone el tiempo, o sea, los valores de radio, ¿ya? Desde el cero hasta el máximo valor que se defina. Entonces, hay algunas características que no van a terminar nunca, por lo menos en H0, que es el grupo donde se almacenan todas las características de tipo cero, va a haber al menos una que nunca va a morir, o sea, que va a ser con tiempo de vida infinito, porque es la componente final que queda cuando todo se mezcló. Entonces, al menos una siempre va a ser infinito en el grupo cero. En los demás grupos esto no necesariamente tiene que ocurrir siempre. Entonces, el diagrama de persistencia lo que hace es que en X tiene el tiempo de vida, o sea, el tiempo de nacimiento, y en Y tiene la muerte. Entonces, esto provoca que las características topológicas o los intervalos de persistencia que representan a esas características viven poco, o sea, nacieron y murieron rápido, significa como que en algunas aplicaciones que son ruido topológico, porque la muerte y el nacimiento están muy cercanos y entonces se quedan cerca de la diagonal. Entonces, uno lo que trata es de encontrar características que se alejen de la diagonal, que eso significa que son características más persistentes, o sea, que son muy probables que realmente pertenezcan a la verdadera topología que debe de tener el conjunto de datos. Por ejemplo, este hueco de acá vive, como decir, mucho. Significa que realmente ese hueco estuvo ahí durante todo el análisis que se le hizo con el TDA. Otro detalle es que también es importante saber, por ejemplo, que la persistencia sería el tiempo que vivió, o sea, la muerte menos o menos el nacimiento de una característica topológica. ¿Ya? No sé si... ¿Una pregunta? Sí. Las características topológicas también me imagino que pueden ser infinitas, entonces al final tendrías que crear el infinito gráfico de estos gráficos. No, 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 no. No, no hay que crear, o sea, cuando dices que es infinita, ¿a qué te refieres? O sea, a lo que yo mencionaba. Sí, o sea, decías como ejemplo de características, pero me imagino que hay muchas características que fijarse. ¿Cómo uno sabe cuál? Claro, lo que hace este sistema es que él te da una idea global de todas las características al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, tú le dices infinito a cualquier cosa que se pase del mayor éxilo que tú definiste. Por ejemplo, tú dices, no, yo voy a trabajar hasta el máximo radio X. Entonces, ya todo lo que sea después de X tú dices que sería infinito, pero vaya a lo mejor termina en X más 1. Pero si sigue ampliando X como que nunca vas a acabar. Entonces, siempre tienes que definir un valor máximo de radio y todas las características que vivan, sigan viviendo en ese radio ya se consideran infinito. No es como un infinito real. porque entonces si llegas realmente al infinito vas a tener un complejo que tiene 2 a la n 2 a la n un único símplice de 2 a la n elemento, ¿entiendes? Como que todo conectado con todo. Como si fuera un complejo simplicial completo o un grafo completo. Entonces, en realidad no necesitas llegar a tener infinitos niveles de filtración por decirlo. Gracias. Me preguntarás ¿cuáles son las características? Pensé que era como decir ¿cuántos 3 clics? ¿4 clics? ¿N clics? Pensé que hay infinitas tipos de características. No, no, no. Porque, por ejemplo, los 3 clics están en el grupo por ejemplo H2. Todos los 3 clics están en el grupo H2 que serían todos los triángulos. Pero puede ser que un 3 clics no sea un triángulo que era lo que yo decía antes. Puede ser que nunca se cierre entonces va a estar en H1 porque sería un hueco ¿ya? Porque es como una secuencia de arista. Entonces, en estas cosas de los complejos simpliciales sí se hace diferencia en las cosas que están huecas y las cosas que están selladas. Por ejemplo, no es lo mismo 3 triángulos o sea 4 triángulos con un hueco en el medio que es un tetrahedro. El tetrahedro serían los 4 triángulos y rellenos. Entonces, tú agrupa los tipos de características por grupos que se le dicen grupos de homología. ¿Entiendes? Entonces, no es como que tenga infinitos grupos de homología. Vas a tener hasta la dimensión máxima del complejo que tú calculaste porque también tienes que limitar la dimensión del complejo porque como por los límites de 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 recursos de cómputo. Entonces, tú dices, no, yo voy a construir un complejo hasta dimensión 5 o hasta dimensión N. Entonces, tú vas a tener posiblemente, o sea, el máximo esperado sería HN. Vas a tener N grupos de homología diferentes. No más que eso. ¿Entiendes? Sí, gracias. ¿Entiendes? Entonces, esto es lo que yo decía, por ejemplo, que los grupos de homología estos se arman con la imagen y el kernel de de los de los complejos de cadena estos de acá. Estas secas de acá serían los ciclos de distintas dimensiones. Por ejemplo, acá yo puse una imagen que yo generé a partir de un data C como como de juguete acá, puse dos esferas una dentro de la otra y entonces allí el diagrama y después encontré los ciclos que representaban el por ejemplo el máximo grupo o sea, el máximo a ver, el intervalo de máxima separación de la diagonal en la dimensión 1, el que tenía máxima separación en la dimensión 2 y el que tenía máxima separación en la dimensión 3 entonces lo mostré acá como para que se viera qué significa un 1 ciclo o un 2 ciclo o un 3 ciclo entonces acá el 1 ciclo viene siendo como un ciclo de aristas conectadas por puntos acá este es un ciclo de triángulos conectados por aristas y esto sería como un ciclo de tetraedro entonces esto lo que quiere decir es que la homología captura todas las por ejemplo todas las características que no van a tener como un relleno porque acá cuando tú haces esto este como como un conjunto cociente donde tú a todas las envolventes o sea a todas las fronteras que serían el kernel de una dimensión tú le tú busca cuáles son las que le falta el relleno y ahí te quedan los ciclos de cada dimensión de dimensión P entonces lo que nosotros almacenamos sería la vida o sea qué tiempo de vida tiene cada elemento de cada grupo de homología o de cada tipo de características diferentes entonces con estos intervalos es que entonces se arman los diagramas esos que mostramos de persistencia ya que esta es otra imagen también que igual tiene como la misma información pero acá están los diagramas más explicados por ejemplo acá te muestra por ejemplo que primero tenías un conjunto de puntos independientes entonces a medida que aumentaste el radio se empezaron a mezclar empezaron a desaparecer las componentes o sea llegan hasta un límite que en X acuérdense que estaba el tiempo entonces ahí tú empiezas tú pones el tiempo donde inicia y después donde se termina el tiempo de fin entonces tiene que restar los dos tiempos para saber el tiempo de vida entonces acá empezaron a aparecer huecos que ya serían de otra dimensión de dimensión uno y así entonces el hueco de abajo se terminó porque se selló completo y el otro vivió un poquito más hasta que al final murió y entonces después se muestra el diagrama de persistencia que sería la misma información que muestra el código de barra pero entonces acá se ve como que las características más relevantes son las que más se separan de la diagonal entonces esto era lo que yo le estaba diciendo anteriormente como que acá yo dije bueno me voy a quedar con el puntico porque cada puntico es una característica diferente entonces entre más se aleja de la diagonal más persistente entonces yo lo que hice fue déjame ver qué qué representa ese puntico y esto es lo que me sale o sea un ciclo uno de un ciclo de triángulo y otro un ciclo de arista una arista entonces esto se llama como uno de los problemas inversos que sería a qué elementos del complejo simplicial o a qué simples le corresponde cada elemento del diagrama de persistencia entonces ya cuando tú tienes el ciclo en términos de simples ya tú puedes saber qué elementos de tu de tu dataset original son los que forman esos simples y eso es muy importante para poder resolver por ejemplo cosas como no sé entender redes neuronales entender otras cosas ¿no? de de otro tipo de aplicación ¿no? entonces este sería como un eh antes de continuar este es como un pipeline de clasificación porque se puede ver por ejemplo acá por ejemplo vamos primero acá el cuando uno tiene el diagrama de persistencia esto viene siendo un descriptor del conjunto de datos porque esto describe el conjunto de datos en términos topológicos y esta es una información que enriquece muchos métodos de machine learning ¿ya? puede ser por ejemplo que lo sustituya completamente el conjunto de datos o los descriptores de machine learning que existían o puede ser que lo complemente entonces si lo sustituye como pueden ver aquí que hay mucho menos punticos que las dimensiones originales que tenían estos puntos puede ser que estos puntos tuvieran millones de dimensiones pero a la hora de la verdad al final se contabiliza su estructura topológica que puede ser por ejemplo dos punticos que representan unos ciclos en este caso ¿entiendes? entonces sirve se utiliza mucho como un método de reducción de dimensiones pero masivo como súper masivo ¿ya? pero tiene un problema y es que cuando uno utiliza los diagramas de persistencia como si fueran descritores cada diagrama va a describir una topología independiente entonces van a tener variabilidad entre la cantidad de componentes o sea los diagramas que uno tiene siempre van a tener independiente o sea las componentes nunca es muy difícil que sean la misma cantidad de componentes entonces por eso hay distancias especiales que permiten comparar dos diagramas de persistencia diferentes como por ejemplo la bottleneck distance o la baser time distance que la baser time distance es la que se conoce comúnmente por ahí como air moving distance que al final son distancias que lo que hacen es comparar distribuciones y ver qué cantidad de esfuerzo requiere convertir una distribución en la otra entonces eso se hace con un algoritmo que es el algoritmo húngaro y eso se lleva como un orden de complejidad cúbico entonces como tiene un orden cúbico la gente evita tener que que utilizar esta distancia y nada más que la la utilizan para cosas de probar estabilidad de mostrar teorema de como decir de estabilidad ante ruido y esas cosas pero bueno cuando uno lo mete en un pipeline de de clasificación lo que se hace entonces sería se construye la filtración a partir del conjunto de datos que supecamente puede ser de alta dimensión entonces se hallan los diagramas de persistencia yo me enfoco en el diagrama de persistencia porque es como el que más resultados estadísticos ha tenido y como tiene la misma información que los códigos de barra entonces es como equivalente entonces este diagrama de persistencia se pudiera usar así mismo como descritor pero lo más conveniente es vectorizarlo entonces hay muchas formas de vectorizarlo pero básicamente lo que hacen toda la forma es crear como un vector a partir del diagrama que permita por ejemplo que sea como decir derivable sea como derivable que sea tenga sean homogéneos con la dimensión que uno defina y a partir de esos de esas vectorizaciones surgen otros tipos de descriptores que ya serían a partir de la vectorización entonces algunos ejemplos pueden ser estos que le dicen landscape este que aparece en triángulo le dicen landscape este del medio se llama imagen topológica y el otro se llama bien igual una cosa así pero al final silueta disculpa ayer la silueta el bien igual el otro al final lo que hacen es que te devuelve un vector que ya tú lo puedes usar con cualquier distancia que tú quieras pero sigue codificando la información topológica y sigue con la misma sigue teniendo las mismas propiedades que los diagramas que al final los diagramas lo que hace es como un resumen de toda la historia de la evolución de todas tus características topológicas de tu data set entonces eso se utilizaría entonces en un problema de clasificación se utiliza como como los elementos del conjunto de entrenamiento y se le pasa normalmente como ya van a ser vectores normales vectores convencionales se le pasa a cualquier método de clasificación ya se entrena y entonces se obtiene la clasificación del conjunto ya entonces a los elementos del conjunto de prueba también habría que hacerle el mismo proceso para obtener como un vector ya que el modelo se entrenó con descritores hay que obtener los descritores también y ya entonces ese ese diagrama que hay aquí es el que se usa para cualquier problema se puede usar para cualquier problema de clasificación que utilice TDA más machine learning ya es otra historia cuando uno quiere ir para atrás o sea cuando uno quiere interpretar el modelo que ahí es que sirve lo que yo decía de esta cosa de los ciclos ¿no? entonces ¿qué significa este punto de acá que se separó de la diagonal y fue el que me hizo el cambio fundamental en la clasificación ah no mira ese punto es el conjunto de relaciones de este tipo ya entonces te puede ayudar a entender tu modelo aunque el modelo si tú no haces esto y no tienes la forma de ir para atrás sería como una caja negra o sea sería difícil de interpretar ya entonces por ejemplo alguna de las hay mil o sea acá hay mil ejemplos de por ejemplo en análisis de edad de movimiento que uno coge por ejemplo la serie de tiempo entonces la serie de tiempo se lleva a un espacio que es el espacio de fase que eso es lo único que uno tiene que hacer es como restar las componentes ¿no? en cada frame ¿ya? entre o sea tú restas tú eliges un punto al azar y restas todas las componentes con ese punto entonces lo que vas a tener es como como un o sea como una trayectoria ¿eh? como un círculo como un círculo o una figura así una variedad rara y esa variedad rara entonces tú le detecta la topología y eso va a ser identificativo un identificador de cada por ejemplo de cada acción humana de cada cosa que uno quería ¿cómo decir? clasificar también se ha usado mucho en la parte esta de análisis de texto porque los textos uno lo lo vectoriza ¿no? uno lo lleva como a vectores utilizando muchos decretores de estos de texto que ustedes saben más que yo pero después que tienen una nube de puntos entonces se puede aplicar este este proceso y se ha mostrado y se hay muchos resultados donde donde se se ve el efecto de usar los decretores topológicos contra el efecto de no utilizarlo y se ve la mejoría sin mejorar ¿ya? entonces acá yo quería mostrar algunas de las cositas que o sea de algunas de las cosas que yo he trabajado pero que o sea que no no han terminado o sea que son cosas que están todavía en proceso porque como no es exactamente mi tema lo que hago es como que me mantengo haciéndolo como para no alejarme tanto de lo que hay en el campo en el campo este de investigación entonces acá esto fue en una escuela esta de verano de en en Londres ¿ya? era análisis geometría en machine learning una cosa así y básicamente mi proyecto consistía en evaluar el impacto de las funciones de activación en arquitectura de esta de autoencoder ¿ya? en la topología o sea el impacto que tienen las funciones de activación de autoencoder en la topología o sea cómo modifican la topología entonces nosotros creamos una arquitectura de autoencoder súper simple ¿no? basada en dos esferas concéntricas que bueno en este mismo ejemplo fue donde yo generé las imágenes anteriores que les mostré ¿ya? entonces lo que hicimos fue que como eran esferas cada esfera tenía como 100 dimensiones o sea cada esfera cada punto de cada esfera tiene 100 dimensiones entonces lo que hicimos fue en cada en cada tenían siete siete capas tres hacia adentro y tres como hacia afuera entonces en cada capa hicimos el proceso de hallar los diagramas de persistencia y después comparamos cada diagrama con el inicial para ver cómo se modificaba la topología entonces acá al final se ven dos métricas que nosotros usamos que serían la que sería uno la primera es como la entropía persistente que sería como la entropía de Shannon pero aplicada a los diagramas de persistencia ¿ya? y entonces en cada punto cada punto acá en X representa el valor de la entropía en una en una capa de la red ¿ya? y entonces después se construyó una curva que como se muestra se ve como que la como que la topología se se simplifica y después se vuelve a complicar ¿ya? y la otra de al lado sería la distancia base ¿ya? que yo calcule la distancia base del mismo o sea del mismo conjunto de datos y entonces una cosa interesante que vimos es que cada color representa por ejemplo la información topológica de cada grupo de de características diferentes por ejemplo las verdes son H0 ¿ya? como decir los clústeres la azul sería los ciclos unos ciclos y la roja es la global al igual que la amarilla que están calculadas de formas diferentes pero son iguales y en la otra gráfica también representan lo mismo y si ustedes se fijan en las dos gráficas las curvas azules parecen como casi rectas entonces lo que significa desde mi perspectiva es como que la como que el autoencoder aprendió a conservar los ciclos o sea como que los ciclos lo dejó intacto modificó otras cosas pero como que esa parte no la tocó como que sirve para uno entender qué es lo que realmente aprende un autoencoder entonces acá si se fijan acá lo que yo hice fue el mismo proceso que les mostré ahorita elegí un elegí un intervalo de persistencia el de máxima separación de la diagonal y después entonces le hallé los ciclos en este caso son co-ciclos porque tienen como otro proceso diferente pero en realidad es similar es muy similar no hay que entrar como en detalle entonces aquí uno puede tener ya la relación de los puntos en cada o sea en cada capa de la red uno puede tener la relación de puntos que fueron los más significativos topológicamente entonces aquí una de las ideas que nosotros teníamos era ver si estos ciclos podían servir como para ir hacia atrás en la red como si fuera un hilito de Adriana así e ir hacia atrás para determinar cuáles son los puntos más significativos con los que uno puede entrenar la red o ver cómo uno modifica los pesos de las neuronas cosas de este tipo lo que pasa es que eso todavía está como investigación entonces la otra de eso de arriba sería como una reducción de dimensiones que yo muestro usando un algoritmo que se llama HUMAP usando un algoritmo que se llama HUMAP que el HUMAP también usa por debajo características o sea técnicas de topología de topología hebraica y de esto del TDA lo que pasa que el HUMAP lo que hace es que después que obtiene que él obtiene un complejo simplicial él usa ese complejo simplicial teóricamente pero en realidad lo que hace es que calcula como un TNN y después hace como le haya como una representación o un embedding en bajas dimensiones usando modelos de resortes y todas esas cosas entonces también eso sería como una aplicación del TDA lo que pasa es que acá como que no es como muy representativo de lo que realmente pasa en el espacio ese latente porque el HUMAP modifica el o sea el embedding que él hace como que no te puede dar una noción del verdadero embedding que debería tener el espacio latente entonces después nosotros hicimos experimentos con el PSA que como es lineal puede a lo mejor dar más más información en este caso pero no no lo mostré acá entonces estas son otras capturas de cálculos de estos tipos de descriptores lo que pasa es que esto ya lo que yo hago serían como curvas hago las curvas y entonces la curva te dice como el comportamiento de la red completa pero hay otros trabajos que en vez de hacer lo que hicimos nosotros capa por capa trabajan con la red completa al mismo tiempo entonces esos trabajos lo que se enfocan es en evaluar cómo es la activación en sentido general de la red cómo es la activación cómo ocurre el proceso de entrenamiento si lo pueden optimizar y esas cosas entonces en este caso lo que yo sigo trabajando ahora es como en una nueva distancia que tiene propiedades o sea tiene la misma forma de la una misma forma de la distancia esta base pero en vez de ser de complejidad cúbica la distancia esta nueva sería de complejidad lineal entonces en eso estoy ahí a ver si si se puede sacar un paper ya otro otro proyecto que este con Jesús Jesús Pérez otro estudiante de acá del DCC del doctorado al final estamos todavía ahí trabajando él trabaja en el área esta de video to test que sería como dado un video generar descripciones de lo que pasa en el video y entonces él ha probado una serie de técnicas de redes neuronales profundas una serie de arquitectura pero en el área de él nunca se ha probado el TDA entonces yo le propuse hacer como hacer pruebas usando los descriptores que yo le podía dar entonces yo le generé algunos descriptores entonces la idea que teníamos era después de varias conversaciones era hacer distintos tipos de de descriptores de la información algunos que fueran por frame o sea frame salteado cada n frame uno captura y otro que fuera por segmentos los n frame que contiene ese segmento para después poder crear como una arquitectura mixta entre TDA y Deep Learning que pudiera ser capaz de como hacer como una descripción online de video como en vez de esperar a que se acabe el video al tiempo que el video va andando él puede ir describiendo cómo va entonces acá yo lo que le genero estas curvas pero en realidad lo que le doy es por cada segmento porque esta sería como la curva que describe el video entero entonces yo lo que le daría sería como una línea vertical en cada momento le doy un vector que yo le llamamos vector de entropía con la información topológica en las distintas dimensiones o sea en los distintos tipos de homología entonces acá lo que tenemos que hacer es uno comprobar esto en conjunto con los descritores que él tiene ya a ver si causan algún efecto comprobar esto solo y comprobarlo con los descritores que él tiene solo ya y ahí empezar a jugar con las métricas que se pueden utilizar que hay varias métricas aquí empezamos a usar una sola porque es como como la más como la que más rápido uno puede tener una interpretación porque es la la entropía ya entonces esa era la charla que yo tenía pensado o sea lo que alcancé a escribir hay mucho mucho todavía está la parte de mapper porque el TDA tiene como dos hijos gigantes uno es homología persistente que fue todo lo que vimos y otro es el mapper que el mapper viene siendo como un algoritmo que lo que hace es coger una nube de punto o un dataset no importa el tamaño que tenga y reducirlo y crear una representación de grafo pero un grafo como súper alto nivel que te puede mostrar informaciones nuevas para que eso no como que no alcancé a ponerlo acá pero bueno acá está el goodie que este es como hay varios frameworks que sirven para podemos ver acá los tutoriales hay varios frameworks que sirven para para trabajar en este tema pero el más completo sería el goodie que es el que yo utilizo entonces acá déjame un momentico para mostrarle algunos algunos ejemplos este sería el goodie entonces está como la relate projects acá ellos tienen la lista de las herramientas más importantes en el área pero por lejos las que más se utilizan serían Ripser que sería una biblioteca enfocada fundamentalmente en el cálculo de todos los datos relacionados con los viectoris Rips con los complejos viectoris Rips goodie que es la que le estamos hablando este que se llama Gioto que es como muy orientado es como de alto nivel como una librería de alto nivel entonces acá se pueden ver muchos pipeline de cómo se puede utilizar el Gioto tiene integración muy sencilla con con las principales herramientas de machine learning como scikit-learn y esta yo creo que no tiene vinculación con tensorflow pero el goodie sí o sea acá hay algunos por ejemplo tutoriales acá PowerDrop tiene como ejemplo del mapper para que vean que si hay imágenes no hay imágenes ahí después ustedes juegan con eso entonces por ejemplo ver aquí empieza a hablar muchos tutoriales aquí fue que saqué la imagen son como notebook que se pueden ir explorando vayasian framework se ve las slides todavía ven slides live sí ya voy a dejar de compartir ahora entonces lo que yo estaba diciendo que acá hay como en el link que yo le puse ahí en la diapo hay una serie de se pueden ver una serie de notebook y tutoriales que sirven para uno entender rápido de qué va esto de del TDA lo que pasa que aquí los ejemplos son como súper súper simples pero bueno tienen la mira este del problema inverso hay uno donde arreglan dígitos de del del MNIS a ver acá acá por ejemplo este como hacen como una diferencia hacen los diagramas de persistencia diferenciable porque esto es importante porque uno suponga que uno describe por ejemplo los datos en términos de homología persistente como esto son informaciones topológicas cuando uno tiene eso metido en una red si uno quiere transmitir a otra red lo que la red inicial sabe tú empieza a entrenar la red nueva y empieza a hacerlo como los los diagramas de persistencia que sean diferenciables hasta que tú puedas machar los los diagramas de persistencia significa que ya tu red nueva como que aprendió lo mismo que sabía la anterior o puede usar estas técnicas como para evaluar la rapidez o evaluar la calidad del aprendizaje cosas así en este caso lo que hacen es utilizar esas técnicas para acá lo vinculan creo que con el tensorflow acá lo lo que hacen es por ejemplo cogen una red una nube de puntos cualquiera aleatoria y entonces dicen que quieren tantas cosas entonces como si le pusieran sonido a la mesa no sé si han visto los vídeos por ahí cuando uno tira sal en la mesa y empieza a emitir unas vibraciones de sonido que se distribuyen así entonces como se lo obligan a crear como la estructura topológica que deseaban entonces eso lo aplican en imágenes usando otros tipos de complejos que yo no expliqué pero que son los que se utilizan en análisis de imágenes y de vídeo que son los cubical complex que básicamente es lo mismo pero en vez de tú tener un símplice a base de triángulo tú tienes cubos símplice a base de cubos y de cuadrados porque son más son más adecuados para trabajar en entornos planos como son las imágenes y los vídeos igual con los complejos cúbicos se puede crear complejos de distintas dimensiones pero son más adecuados para las imágenes entonces acá muestran un ejemplo de cómo pueden arreglar el 8 el 8 del MNIS y ahí muestran el proceso de cómo se va sellando porque es como que tienen como la topología esperada de lo que ellos quieren obtener y a partir de ahí empiezan a crean ellos crearon como una red ellos crean como una red neuronal pero que esa red aprende a partir de la topología y empieza a modificar la topología del conjunto inicial usando lo que yo les decía el problema inverso lo que pasa que acá en el complejo este cúbico eso sucede de una forma mucho más natural o sea el complejo cúbico como que está habituado a eso porque en realidad cuando uno analiza imágenes uno siempre tiene que tener el resultado en términos de píxeles en términos de píxeles y de colores para que se vea el cambio en la imagen entonces como mismo está este ejemplo hay varios ya entonces ahí pueden pueden ver ahí jugar con eso pero en realidad esto es como como está ahora en tendencia a lo mejor yo lo veo así porque como es el área mía yo veo que como que todo el mundo está ahora trabajando en eso pero uno de los lo que evita que se vuelva viral en la comunidad sería como los altos recursos de cómputo que requiere y entonces para eso ya se están creando herramientas yo mismo estoy trabajando en una estructura de datos compacta para representar complejos simpliciales y hay otros como decir hay técnicas para crear la homología persistente a partir de particiones a partir de particiones de complejos simpliciales gigantes entonces tú puedes crear por ejemplo un complejo que sea muy grande tú lo construyes por partes y cada parte la manda para un cluster diferente y después lo mezclas cosas así se están haciendo actualmente y también se está trabajando mucho 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 en tratar de aplicar TDA y técnicas de topología algebraica para entender mejor cómo funcionan las redes neuronales cómo funciona el DILENE desde el punto de vista de la interpretabilidad y la explicabilidad de las redes neuronales profundas entonces bueno eso es lo que más o menos eso es lo que había preparado no sé si cumplió la expectativa pero ahí me pueden decir cualquier duda no sé comentario cualquier interés que tengan muchas gracias por escuchar y por invitarme muchas gracias Rolando el tema definitivamente que hay que meter sea interesante estamos felices discutir pero yo me tengo que ir del tiempo así que si quieren dejo de host dejo de host y te dejo de host ya me deja entonces de host a ver si alguien quiere quedarse muchas gracias tenía harta ganas de preguntarte de cómo estos algoritmos que trabajan con el espacio ortológico con precios iniciales y todo eso se pueden meter en un engine que optimizado para deep learning o sea que está basado en factor navigation y la optimización en la GPU se pueden chupar estos algoritmos ahí o hay si si se enchufa lo que hay que ver primero tienes que saber lo que quieres hacer porque hay hay muchos papers de ahí después si quiere yo comparto algunos papers que hay de topológica autoencoders ya mezclas de las dos áreas y cómo cómo funciona entonces ahí en esos papers a lo mejor ya ya tú puedes ver ahí cómo 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 se hace o no sé si tú quieres después me pones la pregunta por correo y yo te respondo lo busco te respondo ya pues no me interesa o sea me interesa cómo esto entra como o sea no sé con el paradigma representation learning de deep learning al final yo no hacer features a mano sino que tener modelos que aprenden representaciones que se me terminen después hacer mis predicciones ahí eso es como lo que está ahora hot ahora claro como ideas como las de uma pues así uno las podría poner en una capa o una red de una y que y que todo se aprende ah ya eso está ya eso está ya eso está lo que pasa que no es como perfecto entiende se puede mejorar más pero existen ya antecedentes en lo que uno se puede basar para para seguir ya ok buenísimo voy a subir la charla ahí a youtube para que la puedan mirar los que no han podido ver nada gracias listo gracias ronando feliz año por nada nos vemos chao chao chao